¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video del día de hoy gente, pues venimos aquí al Twitter de Tío FIFA gente porque mañana salen los Ultimate Totti y pues bueno, voy a dar mi punto de vista de toda la información que sacaron de los Ultimate que mañana van a salir un montón de cosas y voy a comentar un poco, más o menos por arriba, lo que va a salir el día de mañana que bueno, también quiero comentar las estadísticas de los Ultimate Totti, que hay cositas por decir del tema también de los refuerzos que hay cosas muy jodidas ahí, así que bueno, no sé ustedes qué opinen, pero bueno empezaríamos para ver un poquito el tema este de los intercambios que va a haber mañana, como pueden darse cuenta habrá intercambios de un Ultimate Totti de 110 con 6 cartas de 109 a 110, o sea, se me hace una locura realmente pero esto es lo que van a pedir el día de mañana, meter Totti de 110 a 109, o sea, meter Ultimate Totti para un 110 o sea, es una locura, realmente supongo que valdrán muchísimos millones los Ultimate Totti porque no tiene sentido realmente lo que piden en los intercambios, se me hace una locura valdrán yo creo que sus 600, 500 millones, no sé, yo supongo que van a valer eso, realmente van a estar muy caros los Ultimate Totti y bueno, imagínate un 112, o sea, un Messi, una carta así, va a costar muchísimos millones o sea, meter jugadores Ultimate Totti para sacar un 112, se me hace una locura realmente pero bueno, esto es lo que van a pedir para mí, sacar un jugador Ultimate Totti de intercambio con general muy mayor, o sea, realmente se me hace una auténtica locura luego están por acá algunos hitos también donde podemos sacar, pues, bueno, haciendo los intercambios sacar otro Ultimate Totti de 110 este también se me hace una locura, se me hace un poco absurdo realmente porque piden un montón también sigue el normal de hacer tus intercambios Totti sin cuenta de estos y sacas un Ultimate pero igual se me sigue haciendo una locura esto creo que es lo más importante porque realmente aquí también te van a dar recompensas ahorita vamos a ver el camino que podremos hacer jugando partidos de ataque enfrentado y cara a cara pero bueno, aquí recompensas un poco más interesantes aunque realmente, pues, no está muy interesante que te den un jugador de 105 así pero bueno, supongo que es de 105 hacia arriba por lo que estoy viendo en algunas recompensas esto está muy bien es el camino interesante jugando partidos, ganando partidos creo que son recompensas hasta cierto punto interesantes porque bueno, valdrá la pena jugar tantos partidos por recompensas bastante buenas, ¿no? luego acá hay más intercambios un jugador de 98 normalito acá podemos hacer otro intercambio más que bueno, este está muy interesante porque te puede dar un 109 Ultimate Totti pero seguramente tendrá un porcentaje muy bajo igualmente que los jugadores de Icono 109 de media realmente va a ser también una cosa totalmente absurda y aquí está, como les decía los hitos anteriores que estábamos viendo realmente no tiene mucha diferencia luego aquí está el 11 de los Ultimate ahorita vamos a ver las estadísticas de todos porque bueno, hay cositas para comentar ahí y aquí está el tema del camino que les digo, van a ser bastantes partidos son 15 que podremos escoger entre cara a cara y ataque enfrentado supongo que si ganas un partido de cara a cara te darán dos victorias como si ganaras dos de ataque enfrentado o sea, si ganas una te van a dar dos palomitas por ganar una de... no sé, no sé cómo va a estar realmente supongo que le darán más valor al cara a cara que el ataque enfrentado realmente no lo sé supongo que sí vamos a comenzar con las estadísticas de los jugadores aquí tenemos lo que viene siendo las estadísticas de los delanteros o sea, no sé ustedes cómo vean Messi con esa resistencia un poquito jodida no sé por qué le ponen esa resistencia yo sigo prefiriendo al jugador de 108 obviamente este va a estar mucho más chetado por supuesto pero tiene más resistencia al otro entonces no sé cómo lo vean tiene refuerzo de agilidad que va a estar muy bien obviamente este Messi va a estar espectacular pero pues carajo prefiero a un Messi no sé que vale muchos menos millones y ya está pero bueno este Messi va a estar chetadísimo gente luego Benzema con tiro de... bueno, con refuerzo de tiros no sé por qué le pusieron este refuerzo pero bueno viene con casi full de resistencia 130 de ritmo va a estar muy bueno este Benzema y el tiro pues si por sí ya tiene 147 así normal imagínate con el refuerzo y los rangos va a estar impresionante Karim Benzema incluso creo que va a sobrepasar ya el 190 de tiro o algo más va a estar increíble el tiro de Mbappé que diga de Benzema y aquí está Mbappé que tiene refuerzo de velocidad que bueno por lo menos ya podemos meter un delantero centro que tenga un refuerzo de extremo ya tenemos varios extremos con este mismo refuerzo creo que el mismo Vinicius tiene por ejemplo este refuerzo así que un Benzema digo un Vinicius de Mbappé podría ser posible con penetrar ahí el tema del refuerzo y bueno ya las estadísticas son brutales o sea 149 de ritmo este cabrón va a correr yo que sé más de 180 y tantos yo creo no va a ser menos de eso y luego el tiro de por sí también ya es bastante bueno en general va a estar rotísimo Kylian Mbappé y es extremo izquierdo o sea te digo Mbappé lo puedes poner delantero centro y todo correcto obviamente le va a bajar muchísimo de refuerzo pero creo que Mbappé va a estar bastante interesante y luego vamos con los mediocampistas no más bien sí los mediocampistas que tenemos también un poquito de todo está Teo Hernández Bellingham De Bruyne y Luka Modric ojito con Teo Hernández que viene con refuerzo de pase digo más bien con refuerzo de pace iba a decir con refuerzo de ritmo que seguramente va a correr ya más de 190 o sea de por sí el Totti normal ya corría muchísimo ¿este cuánto correrá? un 200 o algo así va a estar increíble este Teo Hernández no sé por qué las cartas son tan chetadas este cabrón pero es que es increíble el ritmo que le ponen ya no le cambiaron mucho el refuerzo también hay que decir eso como les comentaba hay cartas que tienen el mismo refuerzo esto también es una mamada pero bueno Bellingham sale con tiros lejanos digo con pases largos o sea es la misma el mismo refuerzo que tiene la carta de 108 me parece entonces no sé por qué no le pusieron visión hubiera estado muy bien pero bueno ahí está Bellingham que tiene por cierto casi full de resistencia no tiene full y no sé por qué realmente creo que las cartas del mundial los team of the tournament siguen siendo mejores que estas Ultimate Totti no sé por qué cabrón pero bueno Luka Modric a este sí siempre le ponen refuerzo de visión y este sí pues también está interesante igual carajo es que tampoco perdemos mucho con las cartas de 108 igual creo que Luka Modric Totti normal está interesante incluso no creo que le envidie mucho a este Ultimate Totti en sí realmente no lo creo Kevin De Bruyne yo creo que sí tiene alguna diferencia mayor tiene muy buen tiro tiene buen pase tiene todo igual las cartas de De Bruyne suelen ser muy curiosas pero bueno esta está muy bien ya ahora sí en tema defensivo y físico a ver qué anda con De Bruyne siempre saca cosas medio raras pero bueno y defensas gente también hay cositas tenemos a Tibu Courtois 111 de media gente refuerzo de reflejos está toda madre Courtois va a ser un porterazo la carta que nos decepcionó fue la Totti según yo lo que leí de reseñas era una decepción la verdad es que yo no lo probé y por la media que tenía pero el precio realmente no valía la pena también un Peter Cech mucho más barato pero Courtois última y Totti seguramente será una muralla yo ya lo veo Eder Militao que fue de los que vieron de los que enseñaron más bien pues bueno tiene un ritmo interesante viene con refuerzo de defensa está bastante bien y viene con 146 de defensa y 139 de físico está muy bien este Eder Militao y siempre viene con alto en defensa así que creo que va a estar muy equilibrado este jugador y va a correr muchísimo este va a ser un centralazo pero desde ahorita lo podemos comentar luego está Akraf Hakimi que otra vez le pusieron refuerzo de balance o sea total que no podemos compenetrar cartas de Teo y el cabrón de Hakimi porque siempre le ponen un refuerzo diferente o sea creo que solamente la carta de Champions tenía refuerzo de ritmo de Hakimi me refiero y de ahí no han sacado ninguna carta con refuerzo de ritmo a Hakimi pero bueno ya escogerán ustedes qué carta utilizan luego está Virgil Van Dijk que le sacan refuerzo de marcaje a mí se me hace bastante bien cabrón si no estoy mal este refuerzo de marcaje si no estoy mal 118 de ritmo está muy bien por si las cartas de Van Dijk suelen ser muy baratas mira hace rato comenté que estas cartas iban a ser muy caras pero ahorita estoy viendo que valen 150 millones en su precio inicial no sé si van a ser así también supongo que sí porque estas todas las pueden todo el mundo las puede sacar las de iconos las ponen mucho más caras porque es más complicado pero ya estoy viendo que aquí pues están mucho más mucho más caras digo mucho más baratas entonces supongo que estarán económicas quiero pensar yo y bueno pues estos vienen siendo los 11 entonces que van a salir el día de mañana y bueno habrá más opciones a sacar algunos otros Totti pero realmente pues los que valen la pena son estos así que no sé ustedes qué opinen gente yo creo que los que más valen la pena realmente son Mbappé porque Mbappé pues tendrá alguna diferencia Benzema también creo que va a estar muy interesante Messi pues bueno va a tener lo suyo realmente son las cartas de más media pero tampoco me llama mucho la atención realmente Bellingham va a ser muy bueno y luego aparte tiene pues ahora sí una diferencia importante sobre el 108 aunque te digo que tampoco le va a envidiar mucho a la carta a su sovicha de 108 igual tiene el mismo refuerzo tampoco te digo que le marque mucha diferencia Teber Hernández yo creo que sí le va a meter muchísima diferencia a la carta 108 y a la Totti y Van Dijk lo mismo o sea realmente Van Dijk yo creo que tienen sus diferencias por supuesto pero me refiero al tema del precio yo creo que van a estar por ahí ya como vieron 150 millones las de 111 y supongo que las de 112 van a estar en 50 millones más 200 millones quiero pensar o 100 millones más puede ser no lo sé yo supongo que sí van a estar 100 millones más porque no tendrá sentido que tengas que meter cartas de 110 a un intercambio donde vas a sacar un 111 o sea yo creo que van a estar con una diferencia pues mínimo de 100 millones o algo así de precio supongo sino no va a valer la pena hacer los intercambios de por si ya son una mamada imagínate perder muchas monedas nomás por sacar un jugador de un punto más de media realmente no valdría la pena gente así que pues pónganme en los comentarios qué opinan ustedes de los últimos y toti yo no le hallo mucho en plan mucha emoción realmente no me emociona mucho igual no creo que saque uno mañana porque ni siquiera me he puesto a hacer muchos intercambios no llego a sacar uno mañana pero si hay alguien que tenga uno asegurado por ahí pues contáctenme por twitter y hacemos un pack opening mañana y pues ya sin más texto gente me despido ya saben dejen su like y suscribanse al canal gente nos vemos en un próximo adiós see you